¿Qué es la Comisión Informativa? Sabía el alcalde que nosotros éramos contrarios a ese proyecto, pero se contrató, hicieron unos trabajos de proyecto y esos hay que pagarse, son 90.000 euros que se le deben. Es una pena, es una cantidad más, pues como tantas, de estudios sobre tráfico, de proyectos sobre Cervantes, de proyectos de aparcamiento en el salón, todo ese dinero que se ha ido tirando a lo largo del tiempo para no hacer nada. Eso nos parece siempre lamentable, pero creemos que en este caso no hay más remedio que pagar esos 90.000 euros. Lo que no estamos de acuerdo es en la reclamación que hace la empresa, que por supuesto creemos que no tiene ningún derecho. Y en todo caso, pues es verdad que esta cantidad de 90.000 euros el ayuntamiento también debe reclamar a la Junta de Castilla y León, porque efectivamente el proyecto quedó parado, no porque lo dijera Izquierda Unida, sino porque estaba pendiente de un dictamen de, aunque luego a la larga sí, pero estaba pendiente de un dictamen de la Unesco que había pedido la Junta. O sea que yo creo que también tiene que asumir su parte de responsabilidad. Amén.